Como cada año, el 11 de septiembre recordamos y homenajeamos al gran maestro argentino, Domingo Faustino Sarmiento, y en su figura a todos los maestros. Personalidad política, literaria e intelectual que mantuvo entre sus principales objetivos proyectar la educación pública, la cual resultara para la época la vía de conducción del Estado y la Nación hacia el progreso de un país que tenía todo por hacer. Autodidacta, se posicionó como el precursor de la Escuela Moderna Argentina. Maestro de maestros, que llegó a ser Presidente de la República. Bregó por la creación de las escuelas normales para lograr la formación de docentes en el país, asegurando la educación de las generaciones que lo sucedieron. Consideraba que la educación era un derecho para todos. Por eso es necesario que hagamos en nuestro país una escuela en la que todos estén incluidos, en la que nadie queda afuera. Una gran escuela donde la igualdad de posibilidades de aprendizaje sea el principal logro. Una escuela para formar personas de bien y ciudadanos comprometidos, que amen a nuestro suelo y que lo defiendan con trabajo y esfuerzo. Todos sabemos las dificultades e inconvenientes que a diario se presentan. No es fácil ser maestro, pero tiene una recompensa que en pocas profesiones se da. Y es la enorme satisfacción de ver como a través del tiempo y del trabajo, los alumnos que reciben de muy chicos van convirtiéndose en adultos capaces, responsables y libres de pensamiento. Los maestros son los encargados de saber e inculcar que no todo da igual, que todo esfuerzo, aunque parezca pequeño, tiene su recompensa. Tienen la importante misión de escuchar a sus alumnos, ya que todos tienen algo para contar, para expresar. Y son los docentes casi siempre la primera línea de detección de problemas o inquietudes de los chicos. Tienen la enorme responsabilidad de orientar a alcanzar nuevos horizontes, despertar interés a sus alumnos, a lograr metas y objetivos, a encontrar su lugar y comprometerse con su futuro. A ser real lo que parece utópico. A los alumnos, decirles que quieran a su escuela, que es en ella donde se aprende no sólo a leer, a escribir, a resolver situaciones problemáticas o a investigar distintos temas, sino que además de apuntar a lograr una buena educación, es el lugar que los prepara para afrentar las situaciones de la vida adulta. Que quieran y recuerden con alegría a sus maestros. Nunca se olviden de ellos. Vivirán por siempre en ustedes, ya sea por sus enseñanzas, por su voluntad de trabajo o por intentar darles las mismas oportunidades a todos. Por todo ello, en nombre del Departamento Ejecutivo, quiero felicitar y agradecer a cada uno de los maestros por el enorme trabajo y compromiso que ejercen a diario. Y les propongo que ejercitemos una mirada atenta y respetuosa a renovar ese compromiso, generando nuevas experiencias educativas que fortalezcan el desarrollo de personas capaces de cambiar el mundo. Muchas gracias. Gracias.